Venga, pues en el escenario, Roberto, como tú bien decías, Cofarte. Así es, Cofarte y una representación de esos 400 profesionales de las farmacias de Tenerife. Madre mía, qué labor. Cuando hemos visto entrar todos esos bártulos, todas esas cajas llenas de productos, gracias a ellos. Y efectivamente, porque Cofarte ha jugado desde la primera edición del telemaratón un papel fundamental para las ONGs. Tanto cuando hemos organizado el telemaratón con Caritas, cuando lo hemos hecho junto a Cruz Roja y junto al Banco de Alimentos, cuando lo hemos hecho en definitiva junto a tantas ONGs, Cofarte ha estado ahí. Al final, cada farmacia distribuida a lo largo del archipiélago canario, principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en pequeñas plazas del adelantado, donde su farmacéutico de confianza nos ha estado ayudando en esta recogida. Hoy su presidente está aquí con nosotros, el amigo Joaquín Luño. Y Joaquín, yo lo único que puedo decirte es gracias. Hoy el regalo, el pequeño homenaje que te podemos hacer es un homenaje humilde, modesto de la sociedad tinerfeña, del tercer sector que son las ONGs. Y queríamos darte las gracias. Gracias a ustedes. El simple hecho, la satisfacción de poder ayudar, ya es un premio en sí mismo. Y con eso nos damos más que por satisfechos. Y bueno, si hay algún reconocimiento más, no trabajamos para ello, pero vamos, nos sentimos muy orgullosos de ese hecho. Y se los agradezco, se los agradecemos todos. Muchas gracias. Que sepan que aquí están, pues una pequeña representación de Cofarte, porque es que tuve la oportunidad de tirarme una foto con ellos el día que fuimos a firmar el convenio. Son Roberto Legión. Y además una gente que llevan el ADN de la compañía, aquellos de la responsabilidad social corporativa. Oye, ¿sabes quién va a entregar el premio? ¿Quién? Alguien muy relacionado contigo. Digo en particular, con Televisión Española, pero contigo. Ah, pues mira, ¿quién sabe? Bueno, pues se trata de Sonia. Es la responsable, la representante de Pequeño Valiente. Hombre, claro. Y precisamente Sonia entrega esta vasija de barro que de manera modesta, humilde, es nuestra forma de decir la Cofarte. ¡Gracias! Presidente, gracias de corazón y un abrazo muy grande. Lo mismo, muchas gracias a Pequeño Valiente, muchas gracias por la gran labor que hacen y por trabajar con el gran tesoro que tiene la humanidad, creo, que son los niños. Muchas gracias de verdad. De sobra conocida es la labor de Pequeño Valiente. Pero en toda Canarias, señores, niños con cáncer, ahí está esta ONG que no dicen que no nunca. Buscan, mueven, mueven lo que sea para poder ayudar a cualquier niño al que le han detectado cáncer, incluso sea llevarlo fuera de nuestras islas, ahí están ellos con un hogar incluso en Madrid. Y los hogares, por ejemplo, estamos ya pendientes de poder conseguir abrir el primer hogar en forma de hotel de Pequeño Valiente, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, una casa palacio. Roberto, y mientras entregamos este merecido homenaje a Cofarte en el escenario nosotros, ahí está preparado el ejército con ese camión de descarga.